Por el coronavirus está enredada la fecha de eliminatorias que se debe disputar este fin de mes. Colombia enfrentaría a Brasilia-Paraguay. Aún no se define si se va a realizar o no. Aquí está mi análisis. Tres federaciones, la brasileña, la colombiana y la chilena, no quieren que se realice esta jornada debido a lo que ha manifestado el Comité Europeo de Fútbol, la UEFA, donde han dicho que no dejarán salir de países como Inglaterra, España y Alemania a los jugadores latinoamericanos que estén en esas ligas. Argentina sí quiere que se desarrolle. De hecho, el gobierno argentino próximamente permitirá que en los estadios pueda haber público. Colombia es de los países que si no cuenta con los jugadores que están actuando en Europa, le queda complicado poder enfrentar la jornada de eliminatorias. Recordemos que en la tabla de posiciones, el combinado nacional está colgado. Brasil no solamente tiene problemas por la no llegada de sus jugadores, sino porque además el coronavirus en este momento está tomando más fuerza que nunca. Esperemos saber qué dice la Comebol en comunión con la UEFA. Ese año ya está comprobando la Örg beta. Gracias por ver el video.